Pues muy buenas tardes, quiero iniciar expresándoles nuestro más amplio reconocimiento a todos y a todas ustedes, a todas y todos ustedes, hoy es el Día del Periodista y queremos en el Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, expresarles nuestro más amplio reconocimiento a ustedes mujeres y hombres que se dedican a esta noble labor tan importante para la información de los mexicanos y las mexicanas y en todo el país. Reciban pues nuestro más amplio reconocimiento y bueno, pues yo les voy a dar un aplauso a ustedes si me lo permiten. Quiero hacerles algunos comentarios en este primer encuentro, diríamos, aquí en Chilpancingo, ya tuvimos uno en Acapulco, pero tengo varios puntos que queremos presentarles. El primer punto que queremos abordar es el tema del turismo. Bueno, el primer tema es el tema de la reunión, el segundo tema es el turismo, para que te prepares. El día de ayer tuvimos una reunión que ustedes observan aquí en la pantalla, en la salida, en la Secretaría de Marina. En esta reunión estuvieron todos los que tienen que ver con temas de seguridad. Estuvo el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina, el Secretario de Seguridad, el que está en funciones de Procurador General de la República, el que es el responsable hoy de lo que anteriormente era el CISEN, el General Audomaro Sandoval, que anteriormente estuvo aquí en Chilpancingo, y también estuvo quien es el comisionado de la Policía Federal, que es la persona que está aquí a la izquierda y que también estuvo en Chilpancingo en algún tiempo. Estuvo un servidor, estuvo el fiscal y el encargado de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué se trató? Pues todos los temas importantes de seguridad de Guerrero. Todos, los números, los indicadores, el año. El planteamiento que se hizo ahí es que sí hubo una reducción del homicidio de Olozo en Guerrero, del 13% respecto 2018 a 2017. Sí lo hubo. Se trataron los temas, temas policías comunitarias, entre comillas, o grupos armados. Se trataron también los temas relacionados con el posible C5 en Acapulco, que es una inversión millonaria. Se trataron también los asuntos relacionados de la presencia de los grupos delincuenciales en cada una de las regiones. Fue una importante reunión que seguramente tendrá un seguimiento. Y toda esta foto fue al final, cuando nos despedimos a la salida de la oficina del secretario de Marina, que es el de la derecha, y el licenciado Alfonso Durazo, doctor Durazo, que es el secretario de Seguridad Pública Nacional. El segundo tema que les quiero abordar es algo que le voy a pedir yo a Ernesto Rodríguez Escalona, que nos ayude a presentarlo. El tema turismo. Pues nosotros estamos en Chilpancingo, pero vale la pena que conozcan todos los logros del turismo, que me parece que son muy buenos. Adelante, Ernesto. No obstante que la temporada turística no ha concluido. Concluye el próximo domingo, como ustedes saben, ya el lunes hay clases, pero permítanme compartirles algunas, con algunos comentarios, alguna información que les puede servir, que me ha instruido el gobernador. Primero comentarles que la temporada, a diferencia de otros años, se adelantó. Por otro lado, miles de turistas llegaron a pasar Navidad a los destinos turísticos de Guerrero. O sea, eso no se había visto en años anteriores. Vinieron a pasar Navidad en los propios hoteles, en los condominios, en tiempos compartidos, en casas de familiares. Y eso hizo que la temporada se adelantara unos días antes. Por otro lado, también se monitoreó, por instrucciones del gobernador, la afluencia de la autopista siglo XXI, la que viene de Puebla, que se acaba de inaugurar hace unos días, como ustedes saben. Estuvo muy concurrida. Mucha gente vino de Puebla, mucha gente vino de Tlaxcala, mucha gente vino de Morelos y de Veracruz. También se comportó la autopista de manera muy importante. También, los días pico, los días más importantes de la temporada, también se los queremos dar a conocer. El 24 de diciembre estábamos al 83% de ocupación. El 30 de diciembre, 94.9%, o sea, prácticamente lleno ya el día 30 de diciembre. El 31, arriba del 95.0%, el día primero de enero fue el 97.2%. Y me permito resaltarles a ustedes que el día de hoy, 4 de enero, estamos arriba del 91% promedio en todo el Estado. Más de 9 cuartos de cada 10 están ocupados hoy en los destinos turísticos de Guerrero. También, el gobernador hace unos días, antes de la temporada, instruyó para que obras muy importantes que tienen un impacto turístico se pusieran a funcionar antes del inicio de la temporada. Queremos decirles que estas obras ayudaron mucho, mucho, por la gran cantidad de afluencia turística que había. Por ejemplo, la ampliación de la avenida escénica en Acapulco a cuatro carriles, una obra muy, muy importante. El distribuidor vial del Foro Mundo Imperial, que era un cuello de botella, ahí también se puso a funcionar la primera etapa y ayudó muchísimo. La ciclopista Diamante ha tenido un éxito muy, muy importante. Muchísima gente, cientos de gentes la utilizan todos los días, residentes y turistas, también funcionó. Y el alumbrado, las recientes obras de alumbrado que se hicieron en el Boulevard de las Naciones, en la escénica, en el Boulevard de las Palmas, en Moximba, hacia pie de la cuesta, también dieron mucho resultado. El programa de guardavidas, no obstante que hubo algunos ahogados, que hay que reconocer, pero hubo muchos más rescates, hubo más de 400 rescates por los guardavidas, se reforzó, el gobernador instruyó que se contrataran personal adicional, fueron capacitados en la Armada de México y tuvimos, coordinados por Protección Civil, un programa de guardavidas en Costa Grande, en Costa Chica y en todas las playas de Acapulco. Repito, hubo más de 400 rescates. También tuvimos un crucero, el 30 de diciembre recibimos un crucero, el Seven Seas, fue un crucero que tuvo muy buena ocupación, venía allí prácticamente lleno y todos bajaron a hacer tours en Acapulco. Se recibieron dos vuelos de Montreal, los vuelos, permítanme decirles que estuvieron llenos, vinieron los dos vuelos de Montreal totalmente llenos, más de 181 pasajeros, si no mal recuerdo, y el 2 de enero pasado, hace dos días, también recibimos otro vuelo de Canadá, el primer vuelo de Toronto, que venía también con 181 pasajeros, venía totalmente este vuelo. También se apoyó por parte del gobierno del estado, el espectáculo del show de esquí. Cada uno de los espectáculos del show de esquí en Acapulco, tuvo una afluencia de más de 5 mil personas durante el espectáculo también. También nosotros presentamos un pronóstico de que la temporada iba a recibir Guerrero alrededor de un millón de turistas. Queremos decirles que con la información que tenemos en este momento, van a llegar más, vamos a cerrar la temporada con más de un millón 200 mil turistas. Esta temporada está mejor que la temporada 2017 del año pasado. Y el año, que también ya cerramos, 2018, también salió superior al año completo de 2017 también. Todas las fiestas de fin de año, que también es una costumbre, una tradición, en Taxco, en Ixtapa, en Cihuataneco y en Acapulco, en hoteles, en restaurantes, estuvieron totalmente llenas. Todos vendieron el cupo de los hoteles, de sus cenas. Totalmente, esa es una fotografía que ustedes pueden ver. 7 mil personas en una cena show en Acapulco. Y en el mismo complejo hubo dos cenas similares. Una con Timbiriche y otra con Los Ángeles Azules. Estuvieron totalmente llenas también en eso. También decirles que el gobernador, previo a la temporada, se reunió con los organismos de agua potable, también de los destinos turísticos. No tuvimos ningún problema con el suministro de agua potable en todos los destinos turísticos de Guerrero. También el gobernador se reunió con la CFE, previo a la temporada, no tuvimos incidentes. Hay que reconocer que el año pasado tuvimos algunos problemas de suministro de energía eléctrica. Este año se atendieron previamente por el gobernador y no tuvimos ningún incidente en suministro de energía eléctrica. También decirles, por último, que el gobernador ha logrado varias cosas para 2019. Ya estamos en 2019, ha concretado el gobernador varias cosas. Me permito solamente decírselas de manera muy concreta. Va a participar Guerrero en la feria turística más importante del mundo, que es Fitur Madrid-España. Va a tener una delegación digna, el estado de Guerrero. El año pasado ganó Guerrero como mejor pabellón contra 170 países y vamos a llevar una representación digna a España, repito, a la feria. Y el tema, el tema de Fitur en Madrid-España es el tianguis turístico 2019, que será, como ustedes saben, en Guerrero y será en Acapulco. También tendremos un crucero en la visita que tuvo el gobernador en Miami, en una visita, concretó un nuevo crucero para Acapulco, en donde Acapulco vuelve a ser puerto de embarque. Este crucero es ya una realidad, está totalmente vendido y va a zarpar el 3 de febrero próximo. Se confirma el abierto mexicano de tenis. También vienen varios jugadores que están dentro de los 10 mejores jugadores del mundo. Se confirma, quiero decirles que no hay un solo boleto para comprar. Está totalmente lleno el evento. Una semana completa, lleno el evento del abierto mexicano de tenis. El tianguis turístico se va a llevar a cabo también del 7 al 10 de abril 2019. El gobernador ha sostenido ya alrededor de ocho reuniones, ya con el secretario de Turismo anterior y con el propio secretario actual. Guerrero es parte del comité organizador del tianguis turístico, no solamente como anfitriones, sino ya como parte del comité organizador de este evento, que es un evento nacional. Felicidades, gobernador, por este logro también. Tenemos el Congreso de Minería en 2019. Están confirmados 15 mil mineros que vienen a Acapulco. También es un congreso, diría yo, el más importante de México. También se compitió con otros estados y Guerrero ganó por gestiones del gobernador Héctor Astudillo también. Se tienen firmados también 20 congresos adicionales, además de la Convención Nacional Bancaria, que se queda en Guerrero, se queda en Acapulco, tenemos los mineros y adicionalmente a estos dos, tenemos 20 congresos totalmente firmados y confirmados para 2019 también. Por primera vez, también, Guerrero va a participar en el Festival Internacional Cervantino. Es el evento cultural, diría yo, más importante de México. Guerrero es el estado invitado y ahí ha instruido al gobernador llevar nuestra muestra gastronómica, nuestra riqueza cultural, turística, a este evento internacional muy importante también. Se confirman los triatlones de Acapulco, de Ixtapas y Guatanejo y un sinnúmero de eventos deportivos como el Downhill, como el Le Tour de France, otra vez el ciclismo, entre otros eventos también. El Campeonato Mundial de Tiro, hay más de 20 países también totalmente confirmados. La pirotecnia fue un éxito, se hizo en 45 puntos de Guerrero, no tuvimos incidentes que lamentar, fue un éxito la pirotecnia, miles y miles de turistas la pudieron disfrutar y miles y miles de residentes guerrerenses también la pudieron disfrutar también. Estas son algunas imágenes de la pirotecnia, repito, fueron 45 puntos de disparos de pirotecnia y 15 puntos de grupos musicales que el gobernador instruyó que también se llevará a cabo. Tengo en mis manos todos los hoteles de Acapulco, de Ixtapa, de Ciguatanejo y de Taxco que hoy, 4 de enero, están al 100% de ocupación. Ha sido una temporada extraordinaria y nos ha convocado hace un momento el gobernador en el único gabinete a redoblar el esfuerzo para seguir fortaleciendo el turismo en Guerrero. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Yo quisiera insistir en tu término, el comentario generalizado que hay en todo el país es que la temporada en Acapulco, Inistapas y Guatanejo, incluido Taxco, ha sido extraordinaria. Falta de aquí al próximo domingo, faltan dos días más. Vamos a estar muy pendientes del regreso de la gran cantidad de vacacionistas, especialmente entre mañana sábado y el domingo, que se espera sea muy fuerte. Hemos estado también dando comisiones a efecto de que se apoyen todo lo que sea necesario, tanto en las casetas que vienen de Acapulco como la caseta que pasa cerca de Chilpancingo y de Paso Morelos y un operativo especial para el cuidado en carreteras. El otro punto que yo les quiero comentar a ustedes es el regreso a clases. Se va a regresar a más de 12 mil escuelas el próximo lunes. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas en 43 escuelas, unas de ellas en la sierra, por el problema que ustedes saben que existe. Todo lo demás volverá a la normalidad. Son más de 12 mil escuelas que tenemos en Guerrero y van a regresar alrededor de 150 mil alumnos que están en el sistema escolar el próximo lunes a clases. También he instruido hace un momento en la reunión que tuvimos para que las obras prioritarias que tenemos en la agenda se le den continuidad y que son las siguientes, las voy a leer. La conclusión de la ciclopista hasta tres vidas en la playa que ha sido un éxito, la ciclopista. ¿Tenemos fotos de las obras? La conclusión de la ciclopista hasta tres vidas en la playa. La ampliación, la continuación de la ampliación a cuatro carriles en varios tramos más de la escénica de Acapulco. Esta es la ciclopista. Esta es la ciclopista que ha sido un éxito en Acapulco. ¿La regresas, por favor? Bueno, Iván, ha sido un éxito en Acapulco. La conclusión del puente del mundo imperial, que esta conclusión del puente, como ustedes saben, ya opera una parte y lo que vamos a terminar es la otra parte, la que llega al aeropuerto. ¿Tienes otra foto por ahí? Esta ya funciona, es la viniendo de Barra Vieja, ya funciona perfectamente y ha sido un éxito este puente. Y vamos a concluir el otro espacio de puente que va hacia el aeropuerto. Esto es, con el tianguis turístico seguramente vamos a tener los puentes completos frente al foro. También vamos a terminar, vamos a terminar lo que corresponde a los diez primeros kilómetros de la ampliación de la carretera en pie de la cuesta, antes del tianguis turístico. Esto es en abril. Son los primeros diez kilómetros de la ampliación en pie de la cuesta y otra ciclopista también que va de la mano. Vamos también, esperamos terminar lo que es la primera etapa del paseo al pescador y playa Manzanillo en Acapulco, lo que ha sido Santo Domingo que le llaman, un lugar muy identificado especialmente por los acapulqueños. Vamos, esperamos, a tener colocado el inicio a más tardar en 45 días del C5 en Acapulco, que es una obra que tiene que ver con seguridad. Vamos también aquí en Chilpancingo a iniciar las obras de alumbrado del río Huacapa. Vamos aquí a anunciar también aquí en Chilpancingo en los próximos días un paquete de pavimentaciones de calles aquí en Chilpancingo, de arreglo de calles. En Siguatanejo vamos también a avanzar y hacer la conclusión del paseo al pescador y también el arranque de las obras del muelle de Siguatanejo, que el muelle cuesta más de 100 millones de pesos. Son algunas de las obras que hemos acordado tenerlas como prioritarias para los tres primeros meses del año. Les comento también que el próximo día 11 tenemos conocimiento, visitará Guerrero, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y también por supuesto les queremos decir a ustedes que finalmente de mi parte en el tema del presupuesto les voy a hacer algunos comentarios del tema del presupuesto. El gobernador del estado tiene muy claro que este es un tema que está en la cancha en el territorio del congreso. He dado instrucciones a todo el gabinete para que nadie haga ningún comentario más del presupuesto. Los diputados y las diputadas de las diversas fracciones tendrán que atender este asunto en la ruta que ellos consideren conveniente. El gobernador del estado expresa que nosotros no tenemos ninguna complicación ni ninguna confrontación con el congreso. El tema está en el congreso y las facultades de los diputados de la comisión de presupuesto están totalmente claras y precisas en la ley y en la constitución. Nosotros seguiremos manejándonos para los efectos de esto seguiremos manejándonos para el presupuesto de ingresos con el mismo presupuesto del 2018. Afortunadamente el presupuesto de ingresos sí se aprobó. por eso los guerrerenses pueden pagar lo que tienen que pagar o lo que quieran pagar porque sí está autorizado el pago. El presupuesto de ingresos sí está aprobado. No hay aumento de impuestos y hay una serie de apoyos establecidos en la ley. Para los efectos del gasto nos moveremos con el mismo gasto del 2018. Pero el gobernador quiere reiterar este no es un asunto que se va a resolver con el ejecutivo. Se va a resolver en el legislativo en absoluto y pleno uso de las facultades que tienen los diputados. La comisión de presupuesto primero en la elaboración del dictamen conociendo el procedimiento no porque yo esté diciendo qué es lo que se va a hacer y posteriormente en la plenaria. Repito primero en la comisión de presupuesto y segundo en la plenaria del Congreso. Yo espero yo espero que el Congreso en pleno que las diversas fracciones parlamentarias transiten en la ruta del interés de Guerrero. No tengo mayor comentario respecto a eso. Tenemos claridad de cuáles son las funciones de cada quien. El gobernador aprovecha para reiterar el respeto a la división de poderes y es un asunto que está y lo dejamos en manos del Congreso. Quiero finalmente agradecerles a ustedes el que nos acompañen en este momento reiterarles nuestra felicitación por ser el día del periodista. El gobernador les respeta y les reconoce su trabajo. Muchas felicidades. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.